muy buenas compañeros mi nombre es fernando de 3d ilusión diseñador gráfico y esta es la parte 2 del skate al limpiar la malla he tenido que hacer esta forma esta forma porque el loop que pasaba por aquí pasaba más por aquí y me destrozaba esta línea destrozaba esta forma vale y entonces para que no me lo destrozara tuve que hacer este look aquí más pegado hacia el centro para que estuviera lo más alejado posible del borde y poder proteger esta parte lo siguiente que he hecho es la parte de abajo vemos aquí hay una especie de loop si lo vemos un loop que envuelve casi pasa viene por aquí y va hacia aquí este loop lo he hecho para aprovechar para hacer la forma que me correspondía para la parte de afuera y aproveché este loop por aquí abajo para poder hacer la definición de esta zona para que esté aquí no hubiera un triángulo he tenido que hacer esta forma que en el centro para hacer este este pequeño cuadrado aquí y aquí también tenía un triángulo ha podido arreglar solucionar con este loop también entonces he aprovechado el loop que venía de arriba y el loop que viene de dentro para eliminar triángulos que nos quedaban y de paso aprovecho para dar forma a nuestra geometría o a nuestro objeto vamos a hacer la pieza de aquí abajo para ello vamos a hacer un cuadrado shift a mes plano lo llevamos a puede ser desde un plano a ver qué ocurre si ese curso el centro y voy a aprovechar ese hasta que se quede a la altura del del cuadrado que tengo vale voy a aprovechar apretó un 3 presionó un 3 y lo lo coloco estoy aquí quizás un poquito así para que esto pille aquí haga esta forma aquí y aprovecho este cuadrado que viene por aquí y luego me faltaría un poquito más s en y y y lo posicionó para qué aquí va a ver el tornillo esto se va a subir hacia arriba y esto va a tener la forma hasta que está aquí correcto en esta parte de aquí está correcto hago un loop y control r y vamos a trabajar con el mirro mirro bueno antes de aplicarlo lógicamente tenemos que borrar la parte x face y aplicamos el mirro donde está actualizado el blender vale y ha cambiado algunas cosillas en vez de tener los botones aquí los tenemos en el lateral aquí lo tenemos tenemos el mirro vamos a empezar a seleccionamos 1 hago una instrucción hacia abajo y ya tengo la pieza y selecciono dos veces me voy a modo objeto y lo centro ahora voy a empezar a trabajar la parte de arriba S en I y ya lo tenemos 1 y esto sería la pieza incluso un pelín más chica desde arriba tabulador tenemos el central control R hacemos un luz de soporte en el centro para hallar el cuadrado aquí en este lateral si el tornillo cae aquí vamos a dejarlo por aquí control R gg para rodar el loop y se lo vamos a poner aquí más o menos aquí vale pues ya tenemos un cuadrado aquí lo pillamos hacemos una instrucción hacia arriba y lo hacemos a la altura de la foto rápidamente nos iremos aquí al modificador de subdivisión vale siempre por debajo del mirror para ver cómo se está quedando nuestra forma le damos dos subdivisiones tabulador y doble es mutuo aquí está pasando algo raro y es simplemente es porque aquí se me han generado unas caras que hay que eliminar veamos que esto nos pasa muchas veces cuando el mirror hace ese doble es porque tenemos unas caras interiores estas caras las quitamos x face y veamos ahora qué ocurre perfecto se funde totalmente ahora hay que trabajar la forma con los luz de soporte antes que nada vamos a girar esta parte hacia delante vamos a hacer solamente la atrás para que tenga la forma está correspondiente y ahora empezamos a hacer los luz de soporte que conlleva control r vemos cómo va trabajando y se va cambiando la forma control r yo siempre dejo los luz no muy pegados arriba vamos a hacer que el objeto no los pida control r vamos a hacer aquí tres que a lo mejor lo quitamos con el tiempo y ahora lo vamos viendo ahora hace falta que me haga la forma cuadricular un loop que te pego aquí lante y un loop que te pego aquí atrás me gustaría que esto fuera un poco más estrecho el botón número uno para que se me quede el frontal la s apretamos la x y vale no funcionó porque tenemos que seleccionar todo el objeto 1 en modo objeto s y vamos a poner el cursor en el centro si ese cursor al centro s x y vamos a ajustarlo hasta que quede de manera que nos guste simplemente con 7 simplemente con 7 rejilla aprieto la b y desde el 1 me voy acercando al extremo y ahora vemos cómo se va a quedar sólido y ya vemos que la pieza está perfectamente vamos a posicionarnos un poco para atrás modelada su parte de abajo voy a hacerle esto un poquito hacia adentro para ello voy a quitar este loop voy a quitar este loop de momento para que me deje trabajar presiono shift control y hasta donde quiero llegar y me selecciona de un lado hacia otro fíjense como ya lo puedo trabajar control r ahora voy a hacer arriba un círculo para que esto embuta como lo hago quitamos esto que nos está molestando si yo selecciono aquí me aparece seleccionado en amarillo lo quito con el ojo y desaparece 7 tabulador vamos a ver cómo está esto aquí tengo 3 aquí faltaría un loop de soporte vale y bajo este hago un control r lo centro y aquí habíamos aprendido en los tutoriales anteriores tengo un vídeo donde enseño a hacer agujeros si tenéis dudas si queréis profundizar un poco más en el tema les invito a que lo vean vamos a aplicarle el mirro para volver a hacerlo vamos aquí le aplicamos el mirro tenemos ya la cruceta hecha ya tenemos los lados hechos x face quitamos la cara seleccionamos shift s cursor al centro shift a círculo círculo de 8 s s para hacerlo a la altura que queramos esto puede ser una buena altura esta geometría que se nos ha generado vamos a empezar a soldar primero segundo alt m y vamos cosiendo y vamos cosiendo la forma ya tenemos la forma creada tenemos un círculo como creamos un loop de soporte hacia adentro shift s es y lo tenemos más un loop por aquí y otro loop por aquí a ver y otro loop por aquí y otro loop por aquí rodaría la pieza rodaría la pieza está bastante bastante centrado ahora esto lo voy a extruir hacia abajo a ver qué ocurre si nos hace una forma deseada vamos a ver qué ocurre si me lo hace si botón derecho shift alt botón derecho se selecciona una instrucción en z control r por aquí y control r por allá no sé si haré un loop en el centro bueno solo puedo hacer la uno en el centro y me valdría aquí tiene como una especie de putido el skate lo tengo vamos a ver si me hace la quiere decir que tenemos que hacer el círculo más grande como se hace lo tenemos vamos a trabajar las formas vale sería botón derecho shift alt topeses ya de una vez seleccionado una vez sola el botón derecho una vez sola el botón derecho en la arista una y una como aquí control z y vamos haciendo la forma vamos a ver cómo se va quedando vale vamos a hacer aquí y la del centro no me importa porque es más pequeña vamos a ver si lo podemos hacer más grande shift s botón en el centro s vamos a ver qué ocurre uno vale un poquito más ya tenemos esta pieza gestionada ya tenemos hecha la parte de adelante faltaría la parte de atrás tres la parte de atrás tiene que coincidir aquí esto sería subiría así haría así y bajaría así control r vamos a seleccionar todo esto instrucciones arriba en z esta lleva una forma al revés esta parte está más alta y la otra es más pequeña vale en este caso tiene como una hendidura aquí y esto funciona la pieza entonces esto sería la misma pieza a lo mejor vale sí esto es la misma pieza vamos a rectificar las formas x veis vamos a control r vamos a ver vale esto y esto este look lo voy a cargar para que después me llegue hasta atrás vale vamos a ver que ocurre ahora tengo el look por aquí, este look pasa para abajo y vamos a ver si es el sí o no vale, lo tengo tenemos esta forma, me gusta esta forma que lleva aquí si la quisiera hacer más detallada con bajarle un loop aquí lo tengo ahora sí, control R vamos a ver que hace sí, vamos a dejarlo así a lo mejor vemos que la forma esta no es igual que la esa hace como una especie de cosa extraña vamos a ver si lo podemos y estos tres la vista superior S esto no me gusta vamos a dejarlo así a lo mejor mejor aquí nos falta una definición aquí detrás control r hacemos luz de soporte atrás bueno pues ya tenemos casi la pieza terminada estaba haciendo su forma esto iría más hacia atrás por lo tanto antes de hacerle este look control z está x antes de hacerle este lo vamos a seleccionar este y este y vamos a hacer un pelín para atrás para que haga un poco la forma esa y arriba para no romper la forma hacemos otro así y ya tenemos una pequeña para redondear esto un poco más para hacerlo más como definición gg y le damos un poquito más de definición ahora necesitamos hacer aquí arriba lo típico un círculo para ello vamos a usar la misma pieza anterior control r el centro está aquí justamente ese sería el centro vale ya lo tenemos y control r quitamos la pieza lo hemos dicho que j a ver si aquí no funciona j ven como que aquí no cuadra eso significa que el cuadrado no es totalmente cuadrado el centro como habíamos hablado antes control shift y b vamos a ver si aquí funciona no funciona porque el cuadrado no es del todo correcto como vamos a trabajar podríamos hacer así shift s e intentar llevarlo pero no no sería una buena oposición se quedaría mal vamos a trabajar 7 con un soldado o cosido queda perfecto si a círculo de 8 1 s y aquí una forma diferente 1 3 vamos a ajustar este círculo para que haga la forma esta vale empezamos a hacer el cosido alt m alt m alt m alt m ahora para hacer un loop de soporte en el medio simplemente me voy aquí si ese cursor es y ya tengo ya los de soporte vamos a hacerle otro 1 s aunque esto lo voy a eliminar y una f si queremos cerrarlo vamos a ver si está correcto incluso incluso yo me atrevería a hacerlo un poco más grande a lo mejor me atrevería a hacerlo así incluso vamos a ver si está correcto que ocurrió aquí a vale pues que le hice más grande vale pues tengo que rodar GG GG esto lo tengo que rodar para que me pueda funcionar lo que yo quería hacer correcto bueno pues ahora simplemente con seleccionar esto una instrucción en Z a ver si hace lo que yo quiero vamos a hacer una prueba a ver si está bien centrado si yo digo instrucción no estaría centrado vale no estaría centrado de una manera fácil voy a quitar este loop rápido X y bajaría toda esta capa hacia abajo para que esto me coja la forma y se me quede se me quede en el sitio vamos a verlo vamos a saber si funciona a ver 3 rotación esto tiene que estar rotación por lógica rotación no rotación a ver ahora ahora si está centrado ahí estaría centrado muy bien este loop nos está perjudicando vale muy bien se está resolviendo bien control aquí un poquito de definición aquí si s y le empezamos a dar un poquito de forma al tema vale control r control r vamos a ponerle dos más y esto destrucción hasta aquí muy bien tiene una pequeña inclinación está muy parecido a este incluso si quiero incluso si quiero vale vale bueno compañeros ya tenemos la pieza de abajo hecha faltaría los pivotes de laterales lo que es los tornillos el tornillo este la arandela la goma y las ruedas y la tabla esto creo que en el martes creo que tengamos ya la pieza terminada de aquí al martes muchas gracias espero que les haya gustado y hasta la siguiente clase chau